Me he resbalado Bueno, nos vamos hasta el escenario Y porque la banda lo pidió Por ahí vienen los comentarios Nos vamos con este carnal Lote que dice El Roll Bar, lo tenemos aquí en Rocópolis Sexto aniversario, y dice Muy buenas noches, nosotros somos Roll Bar Y estamos muy felices Por estar aquí En el sexto aniversario de Rocópolis Y Juan Hernández Estar aquí unidos Por el rock and roll Somos la banda, somos hermanos Nos ayudamos y nos respetamos De alguna forma lo necesitamos Por eso estamos juntos y unidos Unidos por el rock and roll 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 Yo el destino, la calle, la sociedad, la pandemia, la equidelidad Pues que nadie nos comprende, por eso estamos juntos y unidos Unidos por el rock and roll, unidos por el rock and roll Unidos por el rock and roll Hey, oh, let's roll, hey, oh, let's roll Somos la banda, somos hermanos, nos ayudamos y nos respetamos De alguna forma nos necesitamos, por eso estamos juntos y unidos Unidos por el rock and roll, unidos por el rock and roll Unidos por el rock and roll Otra vez, unidos por el rock and roll Una más, unidos por el rock and roll La última, unidos por el rock and roll Camarachido banda, estamos felices de estar aquí en el sexto adversario De Juan Hernández y Rocópolis Nosotros somos Roll Bar y él es el Golden Boy De Santa Cecilia Y él es Mikey Drums en la bataca Y Bobby Bros en la, en el bajo Y esa rola se llama Saca de Jugo Eres linda, morenita, y te gusta cotorrear Tens a poderte, más atrás, luego ya no sabes ni quién te gana La semana, la semana pasada, te tocó en la escalera Y en la fiesta de ayer, en el baño te tocó otra vez mejor Sácale jugo, sácale jugo a tus nalgas Sácale jugo, no seas pendeja Sácale jugo a tus nalgas No te perdes, princesita Te lo digo por tu bien Prefiero herirte con la verdad Que matarte con la mentira Está bien que disfrutes De tu sexualidad Disfrútala plenamente Pero con responsabilidad mejor Sácale jugo, sácale, sácale jugo a tus nalgas Sácale jugo, no seas pendeja Sácale jugo a tus nalgas Échale golpes Cácale jugo, no seas pendeja Ángel gigo No te peines, princesita, te lo digo por tu bien Prefiero irte con la verdad que matarte con la mentira Está bien que disfrutes de tu sexualidad Disfrutala plenamente, pero con responsabilidad mejor Sácale el jugo, sácale, sácale el jugo a tus nalgas Sácale el jugo, no seas perdés, sácale el jugo a tus nalgas Si algún día tú y yo nos vamos por allá todos ya Quiero que lleves medias letras, un falda, cuadros, pin y falda azul Prepararé una sopa con velas y pulques parados Al llano del amanecer, esta canción te canta de otra vez Así que, sácale el jugo, sácale, sácale el jugo a tus nalgas Sácale el jugo a tus nalgas Maravilloso Esta noche, Roll Bar les está dando buenos consejos a todas las señoritas Y sigue esta rola que se llama La 4T ¡Gracias! 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 Antes denunciábamos al gobierno Ahora el pueblo, sé que le besa a los pies Antes exigíamos transparencia y claridad Ahora el pueblo, sé que aplaudirá a lavar Es la era de la 4T La era de la mentira y de la corrupción Es la era de la 4T La era de la dictadura y la violencia Es la era de la violencia Es la era de la 4T La era de los nemicidios y los desaparecidos Es la era de la 4T Prohibido protestar, prohibido denunciar ¡Gracias! 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 Es la era de la mentira y la corrupción Es la era de la 4T Es la era de la 4T Prohibido protestar, prohibido denunciar Es la era de la 4T La era de la violencia y de la traición Esta era de la 4T Prohibido protestar, prohibido denunciar La era de la violencia y de la traición De nuestro álbum que va a salir en mayo Para que estén pendientes de este álbum Que se va a llamar Unidos por el Rock and Roll Y también ahora queremos además de estar festejando Los 6 años de Juan Hernández y Rocópolis También que estamos festejando nosotros Los 30 años del Rock del Pato Así que esta rola que sigue se llama ¡El Rock del Pato! Recuerdo esa vez Que sabes que yo lo vi Ese chico flaco De amado Pato De descanso el Fernando Traía su amarillo Traía su azul Y esa chica Lo quieren mucho Su jefa la regaña Su tía la quiere anexar Pero ella se le escapa Se le fuga con el pato No la pueden controlar Y ese tipo flaco Le gusta la mota Y también el activo Hasta lo pone a llorar Ya le callo al fray Y la pierna en la grande Pero sigue igual Y esa chica La chica La chica La chica La chica La chica Lo quieren mucho Se van a casar Y a tener patitos Muchos patitos De drogadictos De macizote Y el pato Para arriba Para arriba Para abajo No está aquí No está 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 Andá viajando Andá viajando Andá viajando Andá viajando Y por allá anda Debo gente 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 Pobre muchacho Hay que llevarlo Al doble A ¡Gracias! ¡Gracias! Pobre muchacho Hay que llevarlo al doble A Pobre muchacho Hay que llevarlo A la comunidad de los dobles A Cámara, con esta rola nos vamos Pero no por eso ¡Vamos a dejar de estar juntos para siempre! ¡Gracias! Es casi media noche y no puedo dormir No puedo dejar de pensar En tu voz y tu mirada En esa forma de caminar En esa forma de decir Desde el pensar y actuar Hablemos francamente Hablemos abiertamente Con toda claridad Y tal vez Nos podamos entender Y tal vez Podamos llegar a vivir juntos Para siempre 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 Tú y yo Sin gobierno Ni religión Siempre 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 Vamos a caminar, solos tú y yo Sin rumbo ni dirección Y tal vez nos podamos entender Y tal vez podamos llegar a vivir juntos para siempre Siempre, 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 siempre Tú y yo, libertarios por siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, tú y yo Sin gobierno ni dirección Siempre, 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 siempre Tú y yo, amarte estás por siempre Siempre, 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 siempre Y yo, juntos para siempre Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches